Hola, buenos días. Como ya hemos quedado anteriormente, vamos a hablar hoy de hipotecas. De todas formas, voy a empezar a hacer un pequeño inciso sobre lo que dije en el video anterior, sobre las cláusulas suelo. Hay bancos que intentan modificar las condiciones hipotecarias con el fin de quitar la cláusula suelo. Eso es completamente ilegal y está en contra de la sentencia del Tribunal Supremo. Lo digo por si acaso algún banco abezado intenta variar las condiciones que nadie hace. Con respecto a las hipotecas, las hipotecas son un contrato de préstamo que solamente debe contener condiciones exclusivamente del préstamo y de las condiciones del préstamo. Lo cual quiere decir que en las hipotecas que lleguen condiciones, por ejemplo, como obligarte a hacer un seguro de edad, un seguro de vida, un plan de pensiones o tarjetas de crédito. Y en base a eso que quieran bajar puntos y cosas de estas, no son objeto, digamos, de la hipoteca en sí. Otra cosa es el acuerdo al que se llegue exteriormente y yo particularmente no soy partidario de ese tipo de acuerdos. Por lo tanto, las hipotecas tienen que ser claras y concisas. Pueden contener la cláusula suelo. En algunos casos puede ser hasta más ventajosa si hay diferenciales muy grandes. Siempre y cuando esté explicada y además aconsejo que en este tipo de productos y en este tipo de cosas se vaya acompañado por un espectáculo. El próximo día seguiremos con las comisiones bancarias ilegales y de momento pues nada más. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.